Música Desde el chico fui y la tele abrí En la muda, la puta recorrí Golpeado al hablar, se le al escuchar Se barba cerrada para empezar Siempre al lado de él, mucho caminé Con otro, con mi tío me inicié En las buenas, bien En las malas, bien Un águil en que vuela junto a él No sé respetar, sé cómo tratar Los valores de mi familia me impulsó No soy de pelear No me sé rajar La influencia de las palmas hoy vendrá Música Sigue la función Aquí no hay razón Trabajando somos de la letra B Visto mi carna No me ha de dejar Con solas, con piscinas, sin saler Abrieron la brecha La cosa es sirena Un tatuaje reafirmando de dónde soy No puede extrañar Al que está en el penal Y no pronto volvemos a circular Todavía le queda Mucha cuerda al tronco A la orden Niñón Mario Beltrán Leña de buen tronco Pasó tan bien pronto Puestas las baterías Soy Beltrán Soy Beltrán Música 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 Música